... la movilización. ¡No se me respira! ¡No se me ha ejercido! Mamalina es la mamalina. ... que hemos venido a decir al pueblo de Arequipa... ... que decirle al pueblo peruano y al pueblo arequipeño que hemos salido diferentes organizaciones a decirle que Cajamarca no está solo, que Ollantumala en la campaña electoral ha estafado, ha engañado, ha cometido un delito contra la voluntad popular diciendo que Conga no iba, que defendía el agua y que había que defender el agua y las lagunas como se defiende la patria luchando. Eso hace Cajamarca. ... y otros son cómplices de la minera Cerro Verde. ¡Fuerte a la minera Cerro Verde! ¡Fuerte a Conga! ¡Fuerte a Conga! Rechazamos la represión, las muertes en Espinar. En Espinar responsabilizamos al gobierno porque conoce dicha problemática y toma presos a dirigentes, alcaldes y eso no lo vamos a permitir. ... que lleve a entrada de la justicia ... que han tomado y representa la estafa ¡El pueblo unido! ... que lleve a entrada de la justicia Hemos estado personalmente en el Teatro Municipal de Espinar y han sido las diferentes organizaciones, comunidades, campesinas quienes han acordado autónomamente han acordado autónomamente que el proyecto de Espinar es un proyecto que contamina que hay un minaducto que van a traer minerales desde las bambas y también va a contaminar al pueblo de Espinar. Es una decisión del pueblo de Espinar más allá de partidos políticos, creencias religiosas. Más importante es la lucha con el pueblo ... que la minera Cerro Verde la minera Cerro Verde va a triplicar su contaminación si dejamos que funcione su proyecto de sulfuros primarios y los vientos van a venir en dirección noreste y van a arruinar los pulmones del pueblo peruano. ... un aplauso para todos los que... ... la lucha de un pueblo que... ... el pueblo del Valle del Tambo ha definido claramente que el proyecto Día María Nova exigimos la libertad de los detenidos exigimos la aparición de los desaparecidos ... del gobierno regional y otros son cósmices de la minera Cerro Verde ¡Muerte a la minera Cerro Verde! ¡Muerte a la Cunha! ¡Muerte a la Cunha! ¡Muerte a la Cunha María de la Pau! ¡Muerte a la Cunha! ¡Gracias!